Muy buenas familia, bienvenidos a mi canal y también al vuestro Y como veis estamos con un juego nuevo al canal Estamos con Autobahn Police Simulator 2 Un simulador de policía, ¿vale? Para que nos entendamos entre todos Hay que decir que este juego ya lo subimos una vez en directo El día que me lo prestaron Pero tenía muchos bugs, iba muy mal y no se podía casi ni jugar Echando un vistazo a mi biblioteca he visto este juego He dicho, uy, ¿cómo andará este juego últimamente? ¿Lo habrán actualizado o no? He visto que ha recibido bastantes actualizaciones desde la última vez que lo jugamos He dicho, pues vamos a echarle un vistazo, ¿no? Que la verdad tenía buena pinta, el simulador de policía Donde podíamos detener, podíamos hacer control de alcohol y un montón de cosas Digo, pues promete, la verdad Así que nada, chavales, vamos a darle nueva partida Y vamos a ver si nos divierte Como siempre, chavales, sabéis que podéis reventar el botón de like para apoyar al canal Y a la serie Que sigamos subiendo más vídeos Bueno, de momento, como en cualquier juego, podemos elegir aquí el personaje que queremos llevar Tampoco es que me preocupe mucho Continuar, ahí podemos elegir nombre, no Continuar Continuar, no me preocupa, la verdad El color y todo eso del personaje Queremos llegar al agua, a la chicha Bueno, chavales, pues ya estamos aquí en las primeras imágenes que podemos ver del juego Estamos en la comisión de policía Vamos a decirles que sí, que queremos hacer el tutorial de introducción Que somos nuevos Vale, como en todos los juegos dice que nos movemos con La W, la S y la D Hacemos clic con el ratón Sí para correr Y la F para interactuar Vale, perfecto La cámara se mueve un poquito raro Vale, ya me acordaba Vamos a hablar con este chico La conversación está en inglés, eso sí Vamos a contestarle energéticamente No nos toque las narices ya a nuestro compañero No es mi primer día de curro, eh Curra El problema de la cámara es un coñazo Pero bueno, hay que acostumbrarse Vámonos para acá Creo que tenemos que hablar ahora con Roland Becker Que será nuestro jefe Este es el que nos da las misiones No recuerdo mal Ah, serán estos, por nuestro jefe Dile que no tenemos ni idea de cómo se conduce ni se hace nada Creo que vamos a hablar ahora con Ronald Roth Vale, le damos todo lo que contestamos energéticamente también Para que vea que vamos a tope Y nos tenemos que ir a poner nuestro uniforme Más o menos vamos a hacer como una especie de tutorial, ¿vale? Para todo el mundo que tenga el juego y no sepa cómo empezar Porque está el inglés Y demás es un poquito lioso Así que nada, lo que tenemos que hacer ahora es bajar a ponernos ya el uniforme Uniforme Vámonos Está, como no, en las taquillas, claro está Taquillas Y aquí podemos elegir entre ponernos la ropa casual O el uniforme de trabajo Vamos a decir que queremos el uniforme de trabajo con nuestra linterna, nuestra pistola Y nuestra gorrita Ahí lo tenemos Mirad la pistola Tirar todo Vale, este es nuestro compañero De trabajo parece ser Vamos a hablar con él Y nada, ya lo que tenemos que hacer ya es montarnos en el coche de policía Vamos a buscarlo Ahí lo tenemos Mirad que chulo Y vamos a hacer nuestra primera misión Espero que no haya gente muy mala por ahí, por las carreteras Vale, como todos los coches Podemos poner la sirena Vale, perfecto Vale, que podemos controlar el factor de la carretera Vale, perfecto Tenemos la cámara principal Vale, y luego le damos al F1 Y cambiamos a la tercera persona Que para mí conducir es mejor así Vale, en este juego que se conduce como el culete O no Vale, ya me he confundido Como somos la policía podemos hacer lo que queramos Damos la marcha atrás aquí Y por la siguiente calle Es decir que el coche de policía es bastante raro Ahora cuando nos llama le podemos dar al botón 1 En el teclado Y contestaríamos, vale, cuando acabe Vale, ahora diríamos que sí que podemos Como veis tenemos un 5% de daño Un 10%, vale Si esto seguimos rellenándolo Se rompería el coche Si esto ahora estamos y dando los golpes Reduciría, vale Eso vería como se reparan los coches y se rompen Un poco ficticio, sí Pero Vale, ya la primera misión la tenemos a un kilómetro Estamos ya cerca, cerca A 220 que vamos, eh Ojo, eh Uf, hemos rozado el camión Hemos rozado a menina Vamos a ir despacito ya, chavales Que estamos ya llegando Parece una avería, ¿no? De una... Alguien Voy a echar un poco para atrás Porque está nuestro tío ahí Que conduce un poco raro A ver que pueda bajar Ahí dice que no puede bajar Como lo sabía yo Ahora sí, eh Vamos Vamos a hablar con la chica A ver qué le ha pasado Cuidado, cuidado No te metas en la cartera Mira que nos pillan Un poco Ahora vamos con ella Dice que ha pinchado una rueda Y tenemos que ir a quitar los clavos ¿Vale? Vamos a ir con el coche Porque es un peligro ir hasta allí sin coche Vale, diréis ¿Qué vamos a hacer ahora, Fran? Para poder reparar este problema Que tenemos ahora mismo Vamos a coger Vamos a encender Las sirenas Ahí, para atrás Ahí puede ir a hacer Y vamos a atravesar el coche Mientras la carretera Por lo menos que no nos pueda pillar nadie a nosotros Creo que sería la manera más segura de hacerlo Vamos Por cortar este carril Vale, cortamos el carril Ya rápidamente, rápidamente, rápidamente Vamos Quitamos los clavos y nos vamos Ahí los tenemos Y nos han dado puntitos de experiencia Por haberlo hecho Y con eso luego podremos comprar cosas Y mejoras para nuestro vehículo Y nuestro personaje Así que conduzcamos hasta la estación Vale Vámonos otra vez hasta la estación Que es nuestra comisaría Creo que lo peor de juego es conducir Y fíjate Si somos policías Hay que conducir bastante Creo que podemos hacer viajes rápidos Vale, perfecto Ahora luego lo explicaré Aquí Y aparcado Creo que tenemos que ir a nuestro lugar de trabajo Este cámara Lugar de trabajo Vamos a entrar por aquí Estos son los calabozos ahí Y Aquí es donde tenemos que mejorar nuestro personaje Y nuestro coche Y los demás que tenemos Sería nuestro ordenador personal Nada, gaming Vale, dice que tenemos puntos de influencia Que podemos gastarlos en ponernos cosas Dice que nos podemos comprar ahora el sistema de tráfico Vale Es este de aquí abajo Traffic Sixter Vale, vale 250 puntos Teníamos como 250 Vale ¿Lo hemos comprado o no lo hemos comprado ya? Creo que ya lo tendríamos, ¿no? Lo veo, aquí tendríamos para mejorar nuestra oficina Detección de huellas Para mejorar el sistema de tiros Helicópteros Cámara de seguridad Y aquí para ponerle cosas Mejorar nuestro coche Para que corra más Bueno, un montón de cosas Y que hagamos que sea de noche Creo, ¿no? Aquí podemos cambiar el horario Vale, vamos a decirle que sea de noche Vamos Que nos vayamos otra vez al... A patrullar Vámonos a patrullar Ahí está donde lo hemos dejado aparcado Nadie lo ha movido Perfecto A ver que ni se nos toca ahora De que vayamos al destino Vamos para el destino Vamos a encender las luces Que no se ve un carajo En cuanto al de velocidad Supuestamente, ¿no? De que pulsaremos la tecla Tabulador Para abrir el menú del vehículo Podemos activar el Matrix Board Para medir la distancia La velocidad y la distancia De que podemos manipular el tráfico Con el Matrix Board Perfecto Que será la lucecita Vale, perfecto Más o menos lo explico ahora Lo que ponía ahí Le damos al tabulador ¿Vale? Se nos abriría el menú del vehículo Tenemos para poner señales O tenemos para el tráfico Para manejar el tráfico ¿Vale? Señales Tendríamos aquí Pues eso, el Matrix Board Voy a decirle al tío Por favor, pare Un accidente Sígame Exacto Podemos darle un montón de cosas ¿Vale? Atención con voy Trae en bloque Vamos a dejar esto aquí Vamos a cambiarlo ahora Anticipar Le ponemos que se apague Perfecto Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser manejar el tráfico Vamos a medir la velocidad Ese coche mismo Venga, vamos para allá Lo que tendríamos que hacer Es acercarnos al coche Bastante Pues ahora ya se nos ha ido Ahora habría que volver a dar otra vez Y nos acercamos al coche Como veis arriba a la izquierda Hay un porcentaje que se va rellenando ¿Vale? Cuando el porcentaje se rellena 100 por 100 Ya tendríamos la información del coche Creo que está muy cerca de él No nos le demos Siempre cerca, ¿eh? Como nos alejamos un poco Tenemos que volver a empezar Ahí lo tenemos Tiene que todo ok Que lo máximo que ha ido Es a 80 km por hora Por lo que bien Pero dice que tenemos que conducir Del tráfico Vamos a ver si vemos algo sospechoso Por algún sitio Un coche sospechoso O algo En este momento Hemos visto que la velocidad iba bien Entonces Vamos a parar a este Tiene un contenedor Como el de los barcos Uy, uy, uy Ahí trae mandanga Pero fijo, vamos Ahí trae mandanga Pero fijo Pero fijo que trae mandanga Medino, ábreme el camión Por favor A ver qué tal se comporta Este camionero Eh Bueno, bueno Qué golpe en seco Ha pegado Sabiendo que lo perseguíamos Chavales Este lleva Este lleva mandanga, ¿eh? Ay, que te hemos pillado Vale Ahora ya una vez que ya tenemos Toda la velocidad y todo Lo que podríamos decirle Es la señal La tripola Vamos a decirle que por favor Párese Vale Vamos a decirle que por favor se pare Que a mí no me Esto no me gusta un pelo Ahora, madre mía Te ha costado, ¿no? Tengo un poco para atrás Dice que tenemos que Empecionar el vehículo Mira lo que le ha costado Chaval Que sea la última vez Merino, ¿eh? ¿Qué me haces esto? La última vez La que salía Es la que salía Esto es lo peor del juego Los bugs que tiene ¿Veis? Que son bugs que ocurren Bueno, de momento Genial Vamos a hablar con él Buenas tardes, compañero Dice que le podemos Hacer las pruebas de Alcohol y drogas Mirar el interior del vehículo Y dialogar con él Perfecto Vamos a hacerlo Mira, mira Podemos inspeccionar el vehículo Con la linterna ¿Lo habéis visto? Qué guapo Investigate A ver las luces Qué guapo Usted el avance Entiendes Nosotros vamos mirando El indicador A ver Perfecto Funcionan los cuatro Muy bien Yo me gusta Merino Vamos a mirar Las ruedas A ver ¿Y las carga de peso, compañero? Voy a seguir investigando Por toda la cabina Mira, aquí tenemos Real boot Las cajas A ver Ya que pueden haber dentro Cosas peligrosas Uy, ¿no llevarás una pistola Merino? ¿Nacha? O nada No lleva nada Kit de primer auxilios Una linterna O algo así, ¿no? Ah, no Los triángulos Perfecto Ya no está De momento Todo muy bien ¿Vale? A ver aquí Vamos a hacerle todas las pruebas La de la Peso Y la de las huellas Sé que todo Está en orden Claro, yo creo que Tampoco vamos a hacerle A todas las ruedas Vamos a hacerle a estas últimas Tampoco hace falta Que hagamos todas las pruebas Porque si Nos ha dado bien Mira las luces de atrás Que vayan todas Perfecto A ver No me dejan investigar Porque ahora A ver el cargamento Que lleva Merino Uy, cuántas puertas De madera Dice que está asegurado No lleva nada Nada Vale Qué pena No lleva nada La matrícula La matrícula La podemos mirar No La matrícula No podemos mirarla Esto es para mirar las ruedas Las ruedas Ya la hemos mirado No hace falta No creo que haga falta Que la volvamos a mirar Vamos a mirarla Por si acaso Nada, tanto es igual De bien Vale, perfecto Creo que lo único Que nos faltaría ya Es hablar con él Bueno, mira el merino Que pinta Dormía Hola 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 Documentos Merino Los documentos Venga A ver lo que ha conducido por ahí Las horas Vale, vamos a decirle Documentos Vale, aquí nos da un poco más de información Claro, ir explicando Vale, aquí lo que tenemos que hacer Es unir puntos Para ver si es verdad Lo que nos cuenta O es mentira Lo que nos cuenta Merino Entonces, ¿qué hacemos? La foto Vale, tenemos la foto El DNI Vamos a comprobar Si la foto del DNI Es igual a su cara El conductor Como vemos Es la misma Vale No nos engaña Ahora El nombre del DNI ¿Pertenece lo mismo A la licencia de conducir? Coach Parece ser que sí Coach, maiche Sí Pertenece Bien, de momento No nos está engañando Tipo de carnet A, B, C, C, E y M Juego, el tiene todos A ver si es verdad Que coincide Ahí lo vemos Sí El C y el E Y lo tiene Vale Esto La fecha de hoy Ahora vamos a comparar La fecha con la fecha de hoy Que está aquí arriba Comparamos Está bien Está ok No está pasada Ya sería la matrícula Vale Le damos a licencia Le damos a Tange BIEP Y miraríamos aquí La matrícula esta Vale Y coincide Por lo que vemos Que no nos ha engañado En nada de la matrícula Todo perfecto Muy bien Maiche A ver si me gusta Medellinito Una vez que hayamos hecho esto Pues le damos a salir Pero seguimos ¿Eh? Creo que hay alcohol Por favor Alcohol ¿Vale? Vamos para allá ¿Qué tenemos que hacer aquí? Darle al botón De la F ¿Vale? Y mantener siempre El este En la línea verde ¿Vale? ¿Veis? El palito Le voy dando un clic Otro clic Y complete ¿Vale? Es muy importante Que no fallemos Dice que no El coste conductor No está bebido ¿Y usted? ¿Llevará drogas? Uy Esos ojos Mira que rojos Pupilas dilatadas Mira que grandes Uy 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 Vale Aquí lo que tenemos que hacer Es pasarle la prueba Del lapicero Un poco falsa Dice que no lleva drogas Mira los ojos Mira No me jodáis Tía Tía Mira que cara lleva De feliz Este tiene que ir ¿No? Yo lo veo raro ¿O no? ¿No hay que se mueve raro? ¿Cómo se mueve tío? Sí que no Que no lleva drogas Madre mía Pues movía Vamos a ver Los fallos técnicos A ver Aquí se ve raro Conversación De momento parece que no hemos visto nada ¿Qué le podemos decir? Pues nada Decirle que continúe con su viaje ¿No? Está todo bien No hay más Vale Hemos fallado En el diagnóstico de las drogas Es lo único que hemos fallado Lo demás Hemos hecho perfecto Hemos hecho perfecto Pero Como es el tutorial Nos anda a puntos Con excepción Vale Dice que ya podemos Explorar el mundo abierto O hacer misiones Indo allí Perfecto Hola boss ¿Quieres just... Sí Vale Vale pues como veis hemos aceptado otra misión Vale He dicho Vamos a hacer otra misión Si no son muy largas El coche no El coche lo había dejado Ahora Adelante Lo voy a dejar en ese garaje de ahí Vale Podemos hacer la misión A ver si no está muy lejos Que parece que está a 11 kilómetros Con este coche Ya sabéis que es un peligro total Y aquí tenemos también cosas Si le damos Open Tenemos como vida Tenemos de todo Triángulos Y de reparación Un poquito de todo Y esto hay que decir Que esto lo podremos Mejorando A ver si ahora podemos Mejorarlo Cuando vayamos ganando puntos Vamos a ir mejorando nuestro Y cerrar Lo peor es la cámara De este juego Vale Vale Hay que dar la puerta Por el puente de aquí arriba Por lo que parece A ver chavales Ya estamos llegando A la segunda misión Como estáis viendo Nos faltan solo 600 mitritos ya A ver que nos ocurre aquí Están en el otro lado creo ¿No? Sí Voy a poner el otro lado A ver si se ve un accidente O que ahora sí A la izquierda Está aquí en el puente Mira Esta es la misión ¿Qué habrá que hacer? Hay que busquemos pruebas Que de basura ¿Se puede investigar la basura? Sé que no hemos encontrado nada Tira Algo vamos a encontrar Chavales Vamos a continuar con el caso Pero llevo hasta el final Vámonos Dos kilómetros Dos kilómetros para allá A buscar el sospecho Esta misión como habéis visto Nos la da nuestro jefe Algo sabría él Algo lo habrían dicho A él Allí que he visto algo raro Vale, por aquí a la derecha Hay que ir a la gasolinera a preguntarle algo allí Hay que preguntarle seguramente algo a la gasolinera Buenas noches caballero Buenas noches caballero Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Por eso tenemos este sistema Ya veo a dónde se va Las cámaras de seguridad, ¿no? Parece una cinta ¿Qué es lo que nos ha dado? Foto Por la matrícula del coche Vale O a diez kilómetros, chavales Diez pedazos de kilómetros Vamos para allá Buscar ese coche Y esa matrícula Tenemos que avisar al comandante Cómo va la misión Para entregarle la fotografía que hemos cogido ¿Qué es la gasolina? Parte de policía Somos investigadores Por mil puntacos que nos han dado Mil cuatrocientos que tenemos Cuatrocientos Dos puntos Bueno, chavales Vamos a dejar ya el capítulo por aquí Espero que os haya gustado Como siempre Si os ha gustado el capítulo Y os ha entretenido Dejar vuestro like Vuestro comentario en la descripción Suscribiros si no lo habéis hecho Y nada Dejarme eso en los comentarios Si os ha molado o no Para seguir subiendo la serie o no La verdad que está bastante guapa Aunque sea Haciéndola en vídeos Cortando los bugs Y cortando los trozos Donde Más aburrido es Que es la conducción Creo que puede quedar algo chulo Porque tiene bastantes mecánicas Del juego Para detectar huellas Y como habéis visto Un montón de De posibilidades Así que no, chavales Nos vemos en el Directo de la tarde Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao